Hola, bienvenidos a Vía Marina, el canal de las manualidades. Espero que estén muy bien, con ganas de aprender hoy una técnica super express. Último momento, o principiantes, queremos destacar una mesa para una reunión con amigos, o bien para las fiestas, queremos hacer algo así rápido, 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 pero que sea único. Bueno, tengo una propuesta, miren, un plato de sitio super fácil, donde vamos a trabajar con un simple MDF, un stencil, colores muy neutros, que van a combinar muy bien con un individual, que lo vamos a hacer con una tela de arpillera, super, que podemos reciclar, una cinta divina, un arbolito, después que le sumamos así, decorado con arpillera también, super sencillo, que va a combinar muy bien con cualquier vajilla, así que fácil, colores neutros, pero una técnica super fácil. ¿Y qué les parece? Sí, ya lo vemos. Para comenzar con este proyecto, lo que vamos a hacer primero es sellar la superficie con dos manos de pintura latina blanca. Una de seco, elegimos el stencil y lo vamos a sujetar por la parte superior. De esta forma permite que nosotros podamos ver cómo vamos realizando el stencil. Elegimos el color a trabajar, que puede ser el color hueso o el color manteca, y con un pincel taponador vamos a cargar el color elegido, vamos a descargar en un papel y vamos a empezar a trabajar sobre la superficie. Es importante que el pincel tenga muy poca cantidad de pintura, así el efecto queda más suave y vamos a ir avanzando por todo el stencil con este trabajo de círculos que tiene y acompaña perfectamente la forma circular del plato de sitio. Este diseño de stencil permite trabajar con un degradé a partir del mismo color, por ejemplo en este caso es el color hueso, donde voy a poner más énfasis en el centro con el color más intenso y el color más descargado hacia lo que son las terminaciones del plato. Entonces va a quedar un efecto muy bonito de círculos en degradé. Con el mismo color de pintura de la pizza color hueso, vamos a revisar un pincel C con las terminaciones del plato. Cargamos de este color, descargamos en un papel y empezamos a frotar por toda la superficie. Utilizamos el mismo pincel que utilizamos para revisar el esterno. Esto permite dar una terminación al plato y queda muy bonito. Si queremos poner más énfasis, vamos cargando de a poco y si llegara a mancharse mucho, lo que podemos hacer es perfumar con un paño suave. Té previamente humedecido para que sea más fácil de perfumar. Así vamos a ir avanzando por toda la superficie y podemos ir haciendo diferentes capas. Si queremos poner más énfasis, que sea un efecto mucho más teatral y vintage, podemos sumarle un poco de pintura a la pizza metalizada, cobre o un color café para intensificar las terminaciones. A mí en este caso me gustó más hacer un efecto con un color monocromático, todo con el mismo color de pintura a la pizza hueso y hacer un plato muy tranquilo. Una vez terminado el proyecto, lo importante es protegerlo. Lo mejor es con un barniz extramate que tiene alta resistencia al raya. Aplicamos dos manos y comenzamos a disfrutar de estos platos de sitio para la decoración de la dieta. Podemos acompañarlos con una tela de arquillera, cinta de oro y todo lo que ustedes quieran para sumar a esta decoración monocromática muy simple para realizar en muy poco paño. Una opción súper express, súper fácil para que se animen a decorar la mesa rapidísimo. Último momento y hacerla personalizada con este stencil que acompaña divino. Un simple plato de MDF que lo pintamos de blanco, después decoramos con pintura a hueso, con un color manteca como a ustedes les guste. Y después combinar. Y hasta también pueden utilizar, como yo utilicé de fondo, un papel madera, para realizar de mantelas. Se pueden hacer inscripciones, después les pueden firmar a todos los invitados, suscribir los deseos para la fiesta. Lo importante es hacer cosas con nuestras manos, hacer una decoración fácil y única. Espero que les haya gustado. Me encanta estar aquí en Vía Marina, el canal de las manualidades, y compartir con ustedes lo que más nos gusta que es crear. Bueno, los espero en las redes sociales y por supuesto suscríbanse aquí a mi canal. Un beso. Adiós.